Y si, ha llegado el momento de Jaime Guzmán, y todo su imperio, el más poderoso, famoso. Porque estamos más vivos que nunca, y venimos con más fuerza para que disfrutes un espectáculo de alto nivel, el espectáculo llamado FAMOSO. FAMOSO, Jaime Guzmán, y sin miedo el éxito, papi. A ver cómo manejan estos los bolitos y gorditos. ¡Horido malazo! ¡Y dónde estamos los patrocinadores de la noche! ¡Horido malazo! Hoy ya falta de escenario, ya nos adornamos de que te hecha compadre. Hoy en el compadre, sí señor, sonido queremos. Vamos a regalarte, como lo vieron en el Internet, a la banda que más levante la mano, a la banda que más hacha en Puerto Ruedo, va a sobrelazar, miren nada más, va a ser una resana especial, va a ser una resana especial. A la banda que más hacha en Puerto Rico Le vamos a regalar las playeras de famoso Le vamos a regalar El short de sonido famoso ¿Qué más tenemos? Vente huesos Tenemos Las bolsas de sonido famosos ¿Y qué más tenemos? Vente huesos Eso Vamos a echar un desmadre hoy Con la banda de Guanajuato ¿Sale? Nada más no nos vayamos a caer No nos vayamos a caer Fuerte, fuerte, fuerte Ahí estás Ahí estás Ya se lo saben Que donde más levantes la mano Ahí aventamos las playeras Las bolsas de sonido famosos ¿Sale? Pero que se escuche toda la banda Con el grito de guerra, papá Suéctame A ver si me gusta eso A ver si me gusta eso A ver si me gusta eso Bueno, a ver si me gusta la banda Con la banda Quiero que se escuche Y sabe Y sabe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!